Ah, les voy a las veras, güey, no mames, arriesgué mi vida, casi me quería golpear, güey, si, güey Antes de comenzar con este video, me gustaría hacerte entrar en contexto para ello, imagínate que estás haciendo algo en lo cual estás invirtiendo tu tiempo, arriesgando tu físico y todo para nada Atrás de mí me está grabando Diego Eso amigos, la verdad a mí, en lo personal Sí me daría mucho coraje Y yo sé que a ti que me estás viendo también Porque como dicen por ahí, ¿no? Tanto pedo para cagar aguado Eso sí que duele y más en el corazón Así que si aún no me has entendido de qué va esta broma Te recomiendo ver el video de BXD Acá abajo en la descripción está para que lo cheques Y puedes entender mejor de qué va esta broma No le des, no le des No le des, no le des No, pues hay que agarrar, güey Hay que agarrar, güey Hay que agarrar, güey ¿Ya lo viste? Bien, ahora sí, comencemos con este video Güey, no mames Quedó verguísimo Pero güey Vengan para acá, güey Güey, ese vato que está ahí en la Fuente, güey, nos empezó a tomar fotos Le empezó a tomar fotos a Jacob, güey Y nos empezó a tomar fotos a David Sider, güey Y como lo estaba viendo, güey Lo grabé Ni cagando Es que ese otro Yo también lo estaba tomando fotos, güey No, no voltean, no volteen, no volteen, güey Vénganse para acá Pero me estaba tomando fotos, güey Como sospechoso, güey Y me alcanzo a grabar, güey El de Gorra? Sí, lo grabé La más grabé cuando llegó el otro señor, güey ¿Cuál es el otro señor? El otro señor que se acercó, güey ¿Y el último? Ajá. No grabaste el último, güey. No, güey, sí vi que te empujó, güey, antes se quedó vergas, pero vamos. Sí lo grabó, ¿no? Vamos, güey. Ya, me he pegado. Ay, sí, ¿no? Ya me he pegado, güey. Ya me he pegado, güey. Ya me he pegado, puta madre, ya ni vale que lo... Ya me he pegado, güey. Yo dije, puta madre, si no grabaste eso, ya. Amigos, una broma extra, una broma fácil. Si quieren ver de qué video estoy hablando que no grabé, vayan a checarlo al canal de Diego. Y una gran reacción de tu parte, güey. Muy buena, güey. No te locas, güey. No mames, arriesgué mi vida. Casi me quería golpear, güey. Sí, güey. La verdad, esto es muy hardcore, amigos. Vayan a ver ese video. Acá en la descripción está. Nos vemos. Un video exprés. Pues ya lo vieron, amigos. Aquí está el buen Dieguito. Diego, ¿cómo te sentiste, güey, cuando dije que era? Hasta que no había grabado, güey. Puta. Yo dije, una gran reacción ya no la grabaste, bueno, pasable. Pero dos, güey, ya estaba en total. De hecho, sí. En esa reacción sí había una que sí se me fue y no lo alcancé a grabar. Y esta también había quedó chida, güey. Era un señor, ¿no? Ajá, un señor. Sí, güey. ¿Qué tal nuestra esposa? Me pasé de verga, güey. Pero les quedé un poco distraído. Aparte, ellos habían dicho que ya, que era la última, que ya lo íbamos a grabar. Entonces, yo también me confundí. Pero eso sí me había pasado de verga, güey. La neta, era muy buena reacción. Era como la mejor reacción que yo creía en el video. Sí, güey. Y aparte, aventó a Jacob, güey. Eso me da miedo, güey. Así que, amigos, espero que les haya gustado esta broma. Ya me la debías también, puto poroso. Sí, sí, sí. Pero bueno, queda buena, queda buena. Hay una broma expresa, amigos. A lo mejor algún día habrá otra así. A lo mejor me la hacen ahora a mí. De que no grabaron. Ya veremos. Esas manos. Esas manos me dan miedo. Ya veremos, amigos, qué pasa en estos días acá con el buen Digit y conmigo. Por ahorita todo amor y paz. Pero quién sabe en unos días. Adiós, amigos. Espero que hayan disfrutado de este video. Adiós. 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 ¡Gracias!